Hola, soy Andrés Castro Franco, Contralor de Bogotá. Hoy quiero compartir con ustedes unas reflexiones en torno a la financiación del sistema de transporte. Desde el Consejo de Bogotá y en una serie de diálogos técnicos para un control fiscal que hemos venido realizando con un grupo de expertos, queremos manifestarles nuestra preocupación por la crítica situación financiera del sistema reflejada en la disminución del número de usuarios, la cual se viene dando desde el año 2017 y se agudiza en el año 2020 por los temas de pandemia, pasando de 2.300.000 usuarios diarios a 1.100.000 aproximadamente, es decir, el 50%. Entre otros aspectos también que afectan la calidad, queremos resaltar los retrasos en infraestructura. De los 388 kilómetros inicialmente planteados para Transmilenio, hoy se encuentran construidos 125, es decir, cerca del 32%. También afecta el número de frecuencias y los tiempos de desplazamiento, lo cual aleja a los usuarios y los lleva a que cada vez busquen mecanismos o medios alternativos para transportarse, entre ellos el uso de la bicicleta, el cual se ve incrementar en el día a día. Un usuario que pierde el sistema difícilmente vuelve a utilizarlo, lo cual también lleva a que busquemos unos mecanismos para garantizar la seguridad vial. De acuerdo con estas conclusiones a las que llegamos en la mesa, también es importante que busquemos la sostenibilidad financiera del sistema, buscando un equilibrio entre la tarifa técnica y la tarifa por pasajeros. Además, dentro de estas reflexiones se incluyó el tema de buscar otras fuentes de financiación del sistema que garanticen que se pueda mejorar en términos de calidad y que se pueda mejorar en términos de costos. Cada peso cuenta en el bienestar de los bogotanos.